Y el tercer grupo de patologías, ya hablamos del aumento de la producción hormonal, básicamente el síndrome de Cush, disminución de la producción hormonal, la enfermedad de Addison. Y el tercer grupo de patologías que ya lo vimos cuando vimos errores innatos del morteabolismo es la hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita, si se acuerdan, es una enfermedad genética autosómica hereditaria, autosómica recesiva, donde los pacientes no pueden producir nuevamente, en este caso, ni glucocorticoides ni mineralocorticoides. Lo único que pueden producir es andrógenos. En general, ya lo habíamos hablado también, la mayor parte es de la hiperplasia suprarrenal congénita es por déficit de la 21-hidroxilasa, una de las enzimas que participa en la síntesis de las hormonas suprarrenales. La hiperplasia suprarrenal congénita ha sido clasificada de acuerdo a qué hormonas están alteradas. Cuando la forma clásica a su vez se divide en dos grupos, por pérdida salina y vinilizante simple. Pérdida salina es cuando están alteradas. Tanto el eje, la parte que es síntesis de aldosterona, como la síntesis del colesterol, del cortisol. Por lo tanto, en general, este grupo, dentro de lo que es la hiperplasia suprarrenal, son los que aparecen sintomáticos ya al nacimiento. Justamente porque no pueden manejar los electrolitos, entonces rápidamente el pacientito entra en crisis y debe ser internado para el manejo y es la más grave de todas porque puede llevar rápidamente a la muerte del recién nacido. En cambio, en la vinilizante simple, el eje de la aldosterona está normal, digamos, sostenido, produce aldosterona, pero lo que no produce es cortisol. Y sí, lo que produce es mucho andrógeno. Por eso se llama virilizante. En realidad, esta forma de la hiperplasia suprarrenal congélita en los varones pasa desapercibida muchas veces. ¿Por qué? Porque el varón tiene sus propios andrógenos que forman el testículo. Entonces, si además se está formando más andrógenos en la suprarrenal, frente a la cantidad que produce en el testículo, pasa desapercibida. A veces se puede diagnosticar en la adultez, sí, este exceso de andrógenos puede, hay casos descritos donde puede producir infertilidad en el varón, pero es más raro. En cambio, la virilizante simple, sí, tiene más expresión en la mujer. ¿Por qué? Porque la recién nacida puede producir signos y síntomas de virilización. Tal es así que en algunos casos puede llegar hasta una asignación de sexo equivocado. Porque frente a esta cantidad de andrógenos hay lo que se llama un aumento del tamaño del clítoris, que puede llegar hasta asemejar un pene y a veces se le asigna como masculino, siendo que es femenino. Y la tercera forma, que es la más frecuente, es la que se llama la forma atípica, que, digamos, es la más frecuente que nosotros vemos en el laboratorio, que aparece en general es sintomática en la mujer y más que nada en la adolescencia o cuando la mujer busca fertilidad. Porque a veces producen cortisol en cierta cantidad que le alcanza, es decir, valores de cortisol bajos, pero que cumplen, pueden cumplir su función. Mineral o corticoides en general lo toman normal, pero sí hay una producción igualmente aumentada de andrógenos. Y ese aumento de andrógenos puede hacer que estas mujeres tengan dificultades para concebir y que desarrollen ciertas características como aumento del vello, el insultismo y ciertos signos y síntomas asociados con el hiperandrógeno. Bueno, en general, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la hiperplasia adrenal congénita? Por deficiencia de la 21-hidroxilasa, que dijimos que es la más frecuente de las alteraciones, la 21-hidroxilasa actúa en la, como vemos, tanto en la síntesis de los glucocórticos como de los mineralos. Por lo tanto, estos pacientes cursan con disminución del cortisol y de la aldosterona y aumento de los andrógenos. Ahí ven bien por qué el aumento de los andrógenos. Ahora bien, como también ya dijimos recién, no todos los pacientes son iguales, no todos. Es decir, hay algunos que producen una cierta cantidad de cortisol suficientes y aldosterona como para poder llevar una vida normal. Hay algunos que tienen disminución del cortisol, pero tienen la aldosterona dentro de valores normales. La parte de la aldosterona conservado. Y, pero todos, todos los tipos de hiperplasia adrenal congénita cursan con un hiperandrogenismo. Muy bien, acá nuevamente yo les puse justamente cuáles van a ser los síntomas. Todos van a tener aumento de los andrógenos. También va a haber un aumento de la CTH y va a haber una disminución de la aldosterona y el cortisol. Ahí ustedes van a ver, ahí tienen ustedes todos los síntomas que ya vimos. En aquellos donde está baja la aldosterona, recuerden, ahí son los casos más graves porque tienen una pérdida de sal importante. Entonces puede llevar a la hipotensión, puede llevar al shock, la arritmia y la muerte. En cambio, cuando tienen sostenida la aldosterona, pero tienen solo bajo el cortisol, es justamente cuando nosotros hablamos de la viralizante, donde puede haber hipertrofia del clítoris en la mujer, fusión de los labios y del senuro genital. Y bueno, y por otro lado, lo que tienen estos pacientes es el aumento de los andrógenos. Bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace desde el laboratorio? Bueno, buscando la aldosterona, recuerden cuál es la acción de la aldosterona. Entonces ahí vamos a ver la bioquímica sanguínea, vamos a ver qué pasa con el sodio, qué pasa con el potasio, si el paciente presenta, qué pasa con la glucemia, si tiene acidosis metabólica. También vamos a analizar la orina. También sodio y potasio en orina. Y obviamente las hormonas. Lo único que me quedó por recordarles, que ahora me fijo acá, justamente que aparece la renina. Nosotros dijimos que el control del eje estaba dado por hipotálamo e hipófisis. Yo les dije sobre todo para los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque los mineralocorticoides, si se acuerdan también, la aldosterona está regulada en gran proporción, o la regulación más importante, es el sistema renina-angiotensina. Renina-angiotensina. Bueno, cuando también nosotros estamos buscando en el laboratorio la presencia de una hiperplase renal congénita, uno de los metabolitos que más frecuentemente el médico les va a pedir es la 17-Hidroxiprogesterona. La 17-Hidroxiprogesterona es uno de los intermediarios de la síntesis de las hormonas de la adrenal. Entonces, cuando no hay capacidad de síntesis de cortisol y de aldosterona, el metabolismo queda por la mitad. Entonces, ¿se acumula cuál? El metabolismo intermediario. Recuerda que eso lo vimos en errores innatos del metabolismo, que dijimos que cuando alguna enzima está alterada, lo que va a ocurrir es que va a tratar de ir por otras vías. En este caso, lo que nosotros vamos a ver es un aumento de la 17-Hidroxiprogesterona. Entonces, cuando ustedes vean el pedido del médico de 17-Hidroxiprogesterona, también les va a pedir la CTH, el cortisol, la androstenediona, la testosterona, ya ustedes saben que lo que el médico está pensando es que probablemente está frente a una hiperplasia adrenal congénita. Bueno, y algunas palabritas, no más, para no extendernos demasiado, respecto de la médula adrenal. Yo les dije que si hacemos un corte del adrenal, tiene dos zonas bien diferenciadas, la corteza y la médula. La corteza produce glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. La médula produce adrenalina y noradrenalina, las llamadas catecolaminas. Bueno, estas son hormonas que básicamente tienen una acción diferente, una regulación diferente. Las catecolaminas actúan principalmente sobre el corazón, aceleran el ritmo cardíaco, producen vasoconstricción periférica, aumento de la presión arterial. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la patología de la médula adrenal, siempre está asociada a pacientes hipertensos. Frente a un paciente hipertenso, el médico tiene y máxime, si no responde a los tratamientos habituales, pensar en que puede haber un tumor en la médula adrenal. ¿Y qué nos va a pedir al laboratorio? Bueno, que docemos adrenalina y noradrenalina.